¿Qué es el Cardenal Bergoglio? Por toda esta noticia y, bueno, esperaremos al próximo obispo. Primera pregunta, ¿dónde, como a todo el mundo, la pregunta, ¿dónde te sorprendió seguramente la noticia? Estaba empezando una reunión en la parroquia del Socorro, tenemos un hogar de niños y con el equipo del hogar de niños, estábamos mirando porque ya habíamos visto que a las 3 y media había salido fumata blanca. Estábamos en la reunión con el televisor Mute y cuando empezó el movimiento, ponemos, cuando sale el Cardenal Torán y escucho que Habemus Papan y empieza a decir Jorge Mario en latín, yo dije, es Bergoglio. Y bueno, me puse de pie y me agarró. Claro, porque nosotros no entendíamos nada, ¿viste? No, encima el hombre tuvo una serie de tu voz. Sí, 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 era difícil. Pero cuando escuché Jorge Mario, sí, me puse de pie, una emoción muy grande, ciertamente, bueno, confirmado por Bergoglio y cuando lo vi aparecer... No podías creerlo. Sí, no podía creerlo, realmente una emoción muy grande. ¿Y cuándo fue la última vez que lo viste? ¿Cómo se despidieron? Y antes de que se fuera a Roma para despedir al Papa Benedicto, nos despedimos y, por supuesto, yo no le hacía ningún tipo de chiste ni ningún tipo de averiguación. Bueno, padre, voy a rezar por el cónclave, que les vaya bien. Bueno, bueno, nos vemos a la vuelta. ¿Nunca fue un mirase y no volvés? No, 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 la verdad es que me sorprendió de un modo muy, muy grande el nombramiento del Papa Francisco. Pensé que iba a ser un hombre más joven y, bueno, en la Iglesia me sorprendió a los cardenales. ¿Tanta sorpresa confirma, perdón a los no creyentes, que el Espíritu Santo es quien elige al Papa? Sí, creo que los cardenales con gran libertad de espíritu hacen cosas que no entran en nuestros parámetros humanos, como cuando eligieron a Juan Pablo II en el 78, pensar traer a un cardenal de Polonia a los 57 años y ahora... La propia burocracia, que supuestamente es culpable de todas las cosas que está diciendo el Papa y todos de la Iglesia, la propia burocracia está de alguna manera eligiendo quién va a venir a sanear. Al cual, sí, eso es impresionante. Sí, eso es impresionante como, bueno, imagínate que San Francisco de Asís vivió en el momento en el cual el Papa tenía, era el momento del Medioevo con mayor poder temporal. Era un rey. Era absoluto y tenía, bueno, fuertísimo. Y en ese momento San Francisco gesta esta gran renovación a través de la orden de los franciscanos, los mendicantes. Es el espíritu para los creyentes el que suscita esto, que es un gran misterio, digamos, porque si fuera por nuestra capacidad... A partir de ahora le tengo mucho respeto al Espíritu Santo. Exactamente. ¿Y te llamó la atención la elección del nombre? Sí, poderosamente. Porque San Francisco es un hombre de una pertenencia absoluta a Dios. Es el santo sin duda más famoso de la Iglesia, yo creo, después de la Virgen y de San José. Y también otra característica es que San Francisco, con la orden mendicante, junto con los dominicos, con Santo Domingo, renovaron la Iglesia al Medioevo, ¿no? Y fueron los grandes evangelizadores. San Francisco es el hombre del diálogo. Él, en el mismo momento en que la Iglesia organizaba cruzadas, San Francisco fue a hablar con un sultán para hablarle del Evangelio y del diálogo. Y tuvo éxito en la charla. Y tuvo éxito en la charla, sí. Lo que recuerdo. Un buen trato, digamos. No quedó preso. Es un espacio de mucha comunión y de gran humildad, también para los tiempos que corren por el cuidado de la creación, ¿no? Que él lo dijo los otros días en la homilía del comienzo del pontificado en la misa. San Francisco fue el hombre que miraba a todo como hermano, por ser criatura, ¿no? Y habla del agua, del sol, de la luna. Fíjate que en eso, me van a condenar por la comparación, la película Hermano Sol, Hermana Luna, tuvo un gran calor hondo en los chicos, en todo. Porque era un poco hippie, ¿sí? Claro, sí, totalmente. Era un poco respetuoso y de vivir en comunión con la naturaleza y de estar despojado de lo material, ¿no? Sí, lo pinta el Papa Francisco, si bien tiene origen jesuita, bueno, San Francisco inspiró a Ignacio, ¿no? Porque Ignacio leyendo los libros de los santos pensó y encontró consuelo en pensar por qué no vivir como esta gente. Y verdaderamente el Papa Francisco vive como un franciscano. O sea que Ignacio de Loyola, Íñigo de Loyola, o sea, estuvo influenciado a su vez por Francisco. Sí, sí, porque cuando él cae en una batalla, él era guerrero en una batalla en Pamplona, en la convalescencia pide que le traigan libros de caballería y no encuentra y le dice, mira, hay libros de santos. Y entonces empieza a leer los libros de santos y empieza a sentir que leyendo eso encuentra una gran alegría espiritual, mientras que los libros de caballería lo dejaban perturbado. Claro. Y entonces empieza su camino espiritual que, bueno, hace un cambio de vida radical, ¿no? Y conquista, bueno, a los primeros discípulos y después cuando muere San Ignacio, verdaderamente la compañía de Jesús era fuertísima y tenía un crecimiento tipo como es hoy la congregación de las misioneras de la caridad, de la Madre Teresa, una expansión. ¿Y cómo era un día en la vida de Jorge Bergoglio cuando era Jorge Bergoglio y no el Papa Francisco? Empezaba muy temprano, tipo cuatro y media de la mañana se levantaba, cuatro, cuatro y media, rezaba. Nosotros tenemos una obligación de rezar por la iglesia y por el mundo, unas determinadas oraciones de salmos. Después leía el diario y ya a las seis y media, siete, lo podía llamar por teléfono. Nosotros teníamos un teléfono directo que sonaba en su cuarto y, bueno, ahí hablabas a las siete. A las ocho empezaba a atender gente y atendía hasta el mediodía. Sí. Comía frugalmente, descansaba un ratito la siesta y a la tarde empezaba también a atender gente hasta las cinco y media, seis. Y después comía y se iba a dormir temprano. A las nueve de la noche estaba durmiendo. Dicen que muchísima gente ha recibido llamados directos de él. Y atendía directamente él también, ¿no? No, no atendía a él, atendía a la secretaria. Y si él no te podía atender en ese momento, después sí llamaba él muchas veces. Soy Bergoglio, ¿no? Claro. Una cosa notable es que de pronto han aparecido, más allá de que yo voy a mi iglesia y aparece una foto, pero en todos los lugares de la capital y en los lugares más humildes, fotos del Papa con ellos. Confirmando los bautismos, los casamientos, las confesiones y todo lo que ha hecho en los lugares más pobres. Caminaba mucho, ¿no? Sí, siempre andaba muchísimo en colectivo. Él no quería que lo fuéramos a buscar. Cuando, por ejemplo, lo invitabas a las fiestas patronales, a la misa, no, yo voy por mi cuenta. Caía, estaba un rato en la iglesia rezando, venía vestido de sacerdote con un traje, el portafolio. Tampoco quería llevar... No, me refiero a que se acercaba mucho a la gente. Mucho, mucho. Sí, sobre todo en las manifestaciones, te diría, de las fiestas patronales, las procesiones, las compañías. Nunca he entendido el ministerio episcopal como un ministerio que lo aislaba de la gente, sino que tenías que estar, y eso nos lo decía también a nosotros, ¿no? En comunicación con la gente. Ir a buscar a la gente. Ir a buscar a la gente. Siempre en la prédica de él hay un tema que son las periferias. Ir a las periferias, no solamente territoriales, sino existenciales. Que la periferia venga al centro de tu casa, pero podría buscarla. Claro, pero fíjate que Dios tiene ese plan, ¿no? Porque cuando nace, no nace en Roma, hijo de un senador. Nace en un lugar periférico de una familia humilde. Y, bueno, el Evangelio nos lleva a eso, digamos, siempre a ir a las periferias, ¿no? A lo que no cuenta para el mundo, digamos. Gracias, Gustavo. No, muchas gracias a ustedes. Gustavo Boquín. Gustavo Boquín. Gracias.